Y estoy guardando mis deseos Y estoy sola en mi corazón Y no sé un día no quiero Se es totalmente muy feliz Y estoy guardando mis deseos Y todo el corazón De jueves de noche Tal vez por mí, tal vez por mí Tal vez intento resistir Ante la fría tempestad Llueve de noche sobre la tierra Y sobre ti Venga tu llanto sobre mí Y has decidido que te irán Tal vez la verdad No fue la brisa ni la noche La que nos cambió Dime algo más Para que al menos todo esto Tenga explicación Esperaré Mientras que aquí Llueve de noche Si acaso me escuchas Quiero no estés triste Si es por mí Que conserve siempre La sonrisa que me hizo feliz Te llevo conmigo No, mucha noche No, mucha noche rezaré por ti Ya que muchas veces Rezaste por mí Te deste bendiga Sin el fin Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves haciendo el duro Para sentirme un poquito más seguro No acaba con un simple adiós que tú me has entregado No puede terminar si todo iba tan bien que no se está pasando El amor ha notado aunque quieras fingir no puedes soportarlo Menos en tus ojos y miras tus labios como están temblando Pero desde hoy mi amor Le declaro la guerra al tiempo Desde hoy soy el enemigo número uno de los días sin ti Y de los ratos sin tu amor Desde hoy Para que nunca me haga falta el corazón Voy a pensar que no estás sola Que tú no sufres ni me lloras Hasta que alguien me devuelva mi sentir Para que nunca me haga falta tu calor Me abrazaré de las historias Besaré mi alma rota Haré del llanto un universo Para sobrevivir Y todo por amarte tanto Y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir Y todo es sobre ti Y todo por desearte tanto Y todo por pensarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir Lo que me hiciste sentir Por amarte tanto Le dije al corazón que no te amara Le dije que jamás fuera a confiar en ti Pero como es un tonto que vive del presente Tan solo se burló de mi Le dije al corazón que se alejara Le dije que muy pronto llegarías a mi Pero si yo su paso por el rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Si estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti Quise pero nunca me maldaste Una señal, una caricia Y aún te quiero Una mirada que más da Yo siempre quise Pero solo recibía tu fialdad Y ya de tantos el fantasma Del amor no pudo más Y se marchó Sin que tú Supieras la verdad Siento a Dios También llevas un pedazo De mi alma y de mi vida Entre tu vida Sin contar los sueños Y las ilusiones Y las ilusiones Que se anidan En tu sonrisa Voy a extrañar Mi amor Te voy a extrañar Porque no te marchas Y regresas otra vez Sabes Me arrodillo de temor Y es que te has vuelto No sé quién ¿Por qué no me abrazas Y me pides que esté bien? Es tan impotente Tu actitud Crece tu llanto Y en tu piel Yo me reflejo Con tantas dudas Y espero ansioso Que me digas Porque nuestro amor Se descompone Porque las promesas No se dan Porque si conoces Mis defectos Fue tan imposible De aceptar Porque a mi cariño No respondes Porque es preferible Lamentar En vez de abrazarme Con mil fuerzas Sigues escondida En tu verdad Dime si te irás Dime si no hay más Dime si no vale la pena Un beso y nada más En cambio yo te ofrezco Todo aún Sabiendo que te irás Te aferro tanto Que ahora hasta lloro Y sin más nada Que ocultar Te amo tanto corazón No me dejes solo Bienvenido Bienvenido el amor Y bienvenido por siempre Bienvenida Haces tú Porque cambiaste mi suerte Bienvenido el cariño Que tus ojos me ofrecen Bienvenida a mi vida Te amaré hasta la muerte Porque en las manos De un ángel Pude subir hasta tocar el sol Por ella estaba en el aire Siempre felicidad Había en mi corazón Pero un día se marchó Yo no me puse triste Yo valoré lo que aprendí En las manos de un ángel Porque no existe un idiota Como yo Que te se aperre y se trague El orgullo cuando le dices que no Que te perdone Que lo quieras ver sufrir Y a quien le cale tu dolor Tal como a mi Esta noche si no me dices que si Te juro que renuncio a todo Y se bien que tu te vas a arrepentir Al ver a otra susurrándome al oído Haces sentir lo que es el miedo de perder A quien mas te ha querido